Ya llegaron los tres amigos mías Tanto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Dos estrellas y la luna Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ni una me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón que he escogido Y llorar no quiero verlo Y al pobre mucho has sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Música ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Música 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 Música